Los días de oscuridad en tu vida, siempre el Señor hace que se conviertan en días de libertad. Es así. Cuando el Señor dijo, consumado es, vino una tiniebla sobre la tierra como nunca hubo. Pero en ese momento se estremeció los cimientos de la creación y el velo, hermanos, del templo se rasgó de arriba a abajo. Y el lugar santísimo quedó al descubierto, porque los días de oscuridad se convierten en nuestra antesala de libertad. Porque si no, no hacemos caso, gente. Somos duros. ¿Saben cuál es el mayor problema que tenemos? ¡Estamos muy satisfechos! Y hay que poner interés, hermano. Las pruebas sacaron lo mejor de vos. ¡Gracias!